No te prometo lo que no voy a cumplir Pero lo que esté a mí alcanza lo haré yo por ti Curarte el cielo eso sería mentir Pero si te prometo no hacerte sufrir Gine, Gine, sabes que te quiero mucho Gine, 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 sabes que mi amor es tu Gine, Gine, yo no te ofrezco el mundo entero para ti Pero si te entrego el cariño que hay en mí Si un día muero y tu amor sigues aquí Allá desde el cielo siempre te voy a decir Gine, Gine, sabes que te quiero mucho Gine, dame tu mano y caminemos juntos Quiero ir contento a decirle al mundo Que mucho te quiero con amor profundo Que nació del alma, mi corazón es tuyo Aunque no me quieras yo te quiero mucho Aunque tú me ignores yo así te busco Quiero ir contigo hasta el fin del mundo Para decirte que mi amor es tuyo Aunque tú me ignores yo así te busco Quiero ir contigo a decirle al mundo Que este amor nació el día en que te vi Aunque no me quieras yo te quiero a ti Perdón si te busco y vuelvo a insistir Pero ya lo sabes me haces feliz De noche rezaré y de rodillas me diré Que ojalá algún día me puedas querer De noche rezaré y de rodillas me diré Que ojalá algún día me puedas querer Aunque tú me ignores yo así te busco Quiero ir contigo a decirle al mundo Quiero ir contigo a decirle al mundo Que este amor nació el día en que te vi Que aunque no me quieras yo te quiero a ti Perdón si te busco y vuelvo a insistir Pero ya lo sabes me haces feliz De noche rezaré y de rodillas me diré Que ojalá algún día me puedas querer De noche rezaré y de rodillas me diré Que ojalá algún día me puedas querer Gine, 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 sabes que te quiero mucho Gine, 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 sabes que mi amor es tuyo Gine, Gine Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Llora al acordeón que yo le lloro también Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Ay, con el alma